Era abril de 2014 cuando este espacio comenzaba a hacer realidad un sueño largamente acariciado por creadores y amantes de la cultura en Cuba. Y el noticiero ha sido como una suerte de soporte que viene a calzar esta falta de conexión con los medios nacionales. La dramaturgia de la propuesta cautivó desde sus inicios. El noticiario mantuvo modos de hacer y consolidó pilares de realización caracterizados por novedad, frescura, rigor en la rutina productiva y un tratamiento prioritario a la identidad de cuanto en ese sentido se genere en el país. El noticiero no solo es el espacio para divulgar, para conocer qué se está haciendo en cada rincón del país. Se ha convertido en un espacio para dialogar, para polemizar en temas puntuales del pensamiento y de la cultura. Yo la premisa fundamental que veo del noticiero cultural es el anhelo de la cultura y el arte, acercarla al pueblo. Porque es un noticiero que va a todos los rincones y a todos los extractos sociales. Entonces es una importancia grande el que todos cuando vemos el noticiero cultural nos enteremos de qué está sucediendo en todas partes de Cuba con la cultura cubana. Y no solamente vamos a decir con la cultura artística. Es una gran idea, es una gran realización y felicito al colectivo, felicito a Morlote, felicito al colectivo del noticiero por llevar ese trabajo a todo el país. Grandes han sido los desafíos, inimaginables los retos asumidos durante los tiempos más complejos de pandemia. No obstante, desde el ejercicio de un periodismo responsable, el noticiero cultural continúa seduciendo al gran público. Surca el éter cada día bajo la misma premisa con que surgió. Visibilizar lo más valioso de nuestra cultura y ahondar en los procesos que la conforman, siempre con la sublime pretensión de ofrecer un producto a la altura de los momentos que exige el arte cubano. En Gran Maya, Keline Pérez, Noticiero Cultural. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.